Ante lo insuficiente que resultan los recursos que proporciona la Secretaría de Educación para el mantenimiento de los planteles educativos, padres de familia y personal docente de la Escuela Secundaria General Luis Donaldo Colosio Murrieta se organizaron para establecer una cuota por alumno para el acceso a los baños que fueron remodelados totalmente durante el periodo vacacional a fin de pagar la limpieza y mantenimiento de los mismos. También se pretende obtener recursos para un futuro construir nuevos sanitarios ya que actualmente la escuela cuenta con cuatro sanitarios para mujeres y cuatro para hombres los cuales resultan insuficientes para una población de 560 estudiantes además de que los dos intendentes no pueden estar todo el día al pendiente de los baños y verificando que no los maltraten. La directora de este plantel ubicado en la colonia Sabina explicó que junto con los miembros de la sociedad de padres de familia están realizando juntas informativas entre los tres grados precisamente para darles a conocer esta estrategia en la que se pretende cobrar un peso diario por alumno a fin de que se pueda contratar una persona que les proporcione jabón de manos, papel higiénico y toallas sanitarias en el caso de las niñas además de que estará al pendiente de vigilar y evitar que maltraten el mobiliario o rayen las paredes. Con información de Ana Castelán e imágenes de Hugo Jacks para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson.